Si man lloré Si man lloré Si man lloré Si man lloré Quina lloré ¡Ay, tíng gale! ¡Tao, m'de, tao! ¡Tao, gan, tzu! ¡Te, yo, tí! ¡Ni, te, no! ¡Oh, yo, nao! ¡Ni, a, lún ha! ¡Ni, a, su, la ha! ¡Gao, nan, gu, o! ¡Oh, yo, li cu! ¡Ni, a, lún ha! ¡Ni, a, su, la ha! ¡Tja, zún ha! ¡Gao, nan, gu, o! ¡Ni, a, lún ha! ¡Ni, a, lún ha! ¡Tao, gan, taz! Ni haun angue Suenengo, nienko tu man Huatzaun tu man Gui huindio rozacho Matenya Huatzaun tu man Huatzaun tu man Huatzaun tu man Huatzaun tu man Huam'a Huig'o quig'a sulha Huatzaun tu man ¡Guy ganjue, cháuá chú, nám án ér! ¡Zá zón áng, guíl áng tháin! ¡Gálo en tkáin! ¡Nám á txáu, txáu lún háng, txáu súl háng! ¡Zá zón áng, guán áng hué! ¡Háu nán góng, nháy kiung hẻ, chá ná ná! ¡Niáu nán hué! ¡Niáu nán hué! ¡Niáu nán hué! ¡Niáu nán hué! ¡Niáu nán hué!